Buenos días, queridos padres de familia. Buenos días, mis niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Chicos, espero que esta mañana estemos súper, súper bien. Sé que recién nos estamos levantando y hace mucho frío, pero de todas maneras hay que abrigarse, ¿ya, chicos? Y hay que levantarnos y hacer movimientos, movimientos para podernos despertar un poquito más, ¿ya? Muy bien. Pero vamos a dar gracias a nuestro Dios, chicos. Ahora sí, extiendan sus manos y agradezcamos a nuestro Dios por un día más que nos regala. Y decimos, gracias bendito Padre Celestial por este día. Gracias bendito Dios porque me permite, Señor, disfrutar de mi familia. Gracias, Señor Dios. Dios, quiero agradecerte por mi vida y por la de mi familia. Y ayúdame, Señor, a ser bueno como tú quieres que yo sea. Ayúdame, Señor, a ir por el camino del bien. Gracias bendito Padre. Este día, Señor, te lo dedico. Recibelo, Señor. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Ahora sí, después de dar gracias a nuestro Dios, vamos a comenzar nuestras actividades. Y para ello, vamos a comenzar con nuestro, ajá, ajá, calendario. No nos olvidemos nuestro calendario. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver la fecha. Y no solamente eso, chicos, sino vamos reconociendo los meses, los meses del año. Y los números también. Entonces, hemos empezado en el mes de 2020. Hemos empezado por el mes de enero. Ya pasamos por febrero. Hemos pasado por marzo. Hemos ido caminando. Luego el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio y el mes de agosto. Aquí estamos, chicos. Miren. Y miren, acá hay un mes, dos, tres, cuatro. Faltan cuatro meses y terminamos el año 2020. Bien. Bien. Pero vamos a trabajar el día de hoy. La fecha. ¿Qué día es hoy? Ya lo viste. Sí. Hoy es jueves veintisiete de agosto del dos mil veinte. Entonces, chicos, vamos a ver con qué letra empieza jueves. Con la jota, chicos. Esta es la jota. Jueves. Jota. ¿Y con qué letra termina? Con la s. Muy bien. Entonces, vamos a buscar aquí jueves. Ahí está la jota. Ya lo encontré. Lo observas, ¿verdad? Y el número veintisiete. Entonces, voy a ver con mi dedito así. Y veintisiete. Aquí está. Uy, ya estaba medio marcado. Vamos a marcarlo aún más. Ahí está. Veintisiete. Listo. Muy bien, chicos. Ya tenemos entonces listo el día de hoy. Cuando me pregunten en casita, ¿qué día es hoy? Yo digo jueves veintisiete. Reviso mi calendario y digo sí. Es verdad. ¿Ya? Listo, chicos. Bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Chicos, hoy es jueves. Hoy nos toca razonamiento matemático. Ahí está. ¿Y qué vamos a trabajar el razonamiento matemático? Bueno, chicos. Vamos a hacer un pequeño repaso de las actividades que hemos trabajado. En esta ocasión, te tengo dos actividades que hemos trabajado. Pero que esta vez vamos a reforzarlo un poquito más. ¿Está bien, chicos? Ya. Entonces, miren acá. Observen. Dice el título. Adición y sustracción de pirámide. Adición. Chicos, miren las pirámides. ¡Wow! Recuerden que cuando decimos la palabra adición, recuerda, cuando decimos la palabra adición, se refiere a una suma, ¿verdad? Como una crucecita. Suma. Y cuando decimos sustracción, quiere decir resta, la rayita. ¿Ya, chicos? Sustracción. Vamos a ponerlo acá mejor así. Adición. 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 Cuando hablamos de adición, es una suma. Solamente para recordarlo. Ya no lo escribas tú, pero sí. Cuando hablamos de adición, estamos hablando de una suma. ¿Ya? Y cuando decimos sustracción, acá lo voy a jalar ustedes, no, no, solamente para recordar. Es una resta. ¿Ya, chicos? No olvidarlo. Bien, chicos. Adición y sustracción, ¿en dónde? En la pirámide. ¿Ya te hiciste memoria? ¿Te acordaste de la pirámide? Claro. Hemos trabajado pirámide, construcción como si fueran unos ladrillos que hemos realizado y hemos completado, ¿verdad? Bien. Así mismo también vamos a trabajar las series numéricas, pero las vamos a trabajar combinadas. Hemos trabajado series numéricas, ¿se acuerda? Más uno, más uno, más dos, más dos o más tres, más tres. En este caso dice la palabra combinada. ¿Por qué? Porque va a tener sumas o va a tener restas. Y eso lo vamos a tener que trabajar. ¿Entendido, chicos? Bien. Vamos a comenzar entonces. Si observamos aquí, dices adición y sustracción, fíjense en los cuatro grupos que tengo acá. Uno, dos, tres, cuatro. Acá hay un grupo, ¿ya? Vamos a ponerlo uno. Y en el color verde está el siguiente grupo. Dos grupos. ¿Por qué están de esta manera, chicos? Porque uno va a ser para realizar la zumba. Y el otro grupo va a ser para realizar la resta. ¿Bien, chicos? Bien. Entonces, esta primera parte lo vamos a trabajar con la zumba. Y para eso, chicos, yo voy a poner aquí, para no olvidarnos y recordar, le voy a poner el signo. ¿Qué signo es? El signo más, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar. Saca una hojita, tu cuaderno de blog, o una hoja de reuso. Y también lápiz, para que puedas practicar. Y sumar. ¿Cuánto será? 15 más 14. ¿Cuánto será 15 más 14, chicos? Vamos. Sumen, chicos. Vamos. Sumen ahí. ¿Cuánto es 15 más 14? ¿Cuánto saldrá? Vamos a ponerlo aquí, en este lado. A ver. 15 más 14. Ajá, ajá. Tú puedes hacer de esa manera, como seguramente Mami te enseñó en casa. Y lo sumas. Recuerda siempre que debemos sumar empezando por la unidad. No nos olvidemos que esto se llama unidad y esto se llama decena. No lo olvides. Esta se llama unidad, la primera parte, y la segunda parte se llama decena. Y sumamos. 5 más 4, ¿cuánto es? Muy bien. Es 9. Perfecto. ¿Y cuánto es 1 más 1? Ajá. Es 2. En total, ¿cuánto salió? 29. Entonces, 15 más 14, ¿cuánto es? 29. Entonces, ese número lo vas a poner acá. 29. Excelente, chicos. Y de esa manera, entonces, vamos resolviendo. Ayúdenme. ¿Cuánto es 10 más 9? Es así fácil. ¿Qué hacemos? 10 en la cabeza. Vamos. Yo he visto que hay niños que están trabajando de esa manera. Está muy bien. El número más grande, en este caso, es el 10. Entonces, eso lo vamos a poner en la cabeza. 10. Más 9. ¿Cuánto es? Cuenta. Por ahí lo están diciendo. Más fuerte. Muy bien. Es el número 19. Excelente, chicos. Muy bien. Y sigamos. ¿Cuánto es? 11 más, más, estamos trabajando el signo más, 11 más 5. 11 más 5. Vamos. ¿Qué tenemos que hacer? El número más grande. ¿Qué es lo que voy a poner? En la cabecita. 11 más 5. ¿Cuánto es? Cuenta. 11 más 5. Ajá. Muy bien. Es el número 16. Excelente, chicos. Muy bien. Estamos, piensa, cabecita. Piensa. Piensa, cabecita. Piensa. Sino trabajar a nuestra cabecita. Perfecto. Ahora, miren aquí. Tengo dos números. 13 y el número 24. Sumemos. ¿Cuánto es 13 más 24? Vamos a hacer acá, la caja. 13. Voy a ponerlo acá. 13 más 24. También voy a borrar esto. Y ya está. Y sumamos de la siguiente manera. Empezamos por la unidad. 3 más 4. ¿Cuánto es? Ajá. Muy bien. Es el número 7. Excelente. No tengas miedo. Ahora dime. ¿Cuánto es? 1 más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? Ajá. Muy bien. Es el número 3. ¿Qué número salió? El número 37. Entonces, ese número lo colocamos aquí. Fácil. ¿Qué les pareció, chicos? Excelente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hemos desarrollado una pirámide de adición. Una pirámide de adición. O sea, una pirámide de suma. Ahora vamos a trabajar una pirámide de resta. En esta ocasión, si tú observas, cuando realizamos la suma, utilizamos dos números, ¿no? De abajo y la respuesta lo colocamos en la parte superior. O sea, sumamos. Subimos. Ah, mira. Y cuando vamos a hacer una resta, lo que vamos a hacer es los dos números que están arriba, lo vamos a bajar. O sea, vamos a bajar. Vamos a restar. ¿Entendido? Entonces, vamos a ponerle acá. Lo que vamos a trabajar es una resta. Bueno. Entonces, decimos 20 menos 5. ¿Cuánto es 20 menos 5? ¿Cuánto será 20 menos 5? A ver. A ver. Vamos. Piensa, cabecita. Piensa. Piensa, cabecita. Piensa. Por acá les voy enseñando. Les voy enseñando para que ire aprendiendo. Miren acá. Vamos a poner 20 y luego vamos a poner el 5 aquí. El 5 porque es 5 unidades. Lo pongo en la unidad. No lo voy a poner al 5 aquí, ¿ah? No. No puedo ponerlo ahí porque es el 5 solito. Y al ser el 5 solito me está diciendo que es 5 unidades. Entonces, yo lo voy a poner ahí. ¿Entendido? Ya. Entonces, ahora yo voy a decir. Si yo digo 0, acá ya no sería suma. ¿Qué estamos trabajando? Resta, mis. Muy bien. Entonces, yo digo 0 menos 5. ¿Podré restarle a 0, que es nada? ¿Quitarle 5? ¿A nada le quito 5? No se puede porque no hay nada. Y a nada no le puedo quitar 5. Entonces, este 0 le va a decir al número 2, préstame un número. Y el 2 le dice, está bien, yo te presto. Y le presta 1. Entonces, el 2 ya no se quedó en 2. Chicos, como le prestó en 1, ¿en qué número se transforma? En número 1. Ya no es 2, ¿ah? Se convierte en número 1. ¿Por qué? Porque era número 2. Le prestó. Y al prestarle, se transformó en 1. Ahora sí, chicos. ¿Qué número se convirtió aquí al prestarse? 10. Ahora sí puedo. 10 menos 5, ¿cuánto es? Tienes 10. ¿Le quitas 5? Por ahí lo dijeron. Muy bien. Es 5. Y aquí, ¿bajo en 2? No, no, porque ya no está en 2. ¿En qué número se convirtió? En 1. Y como está solito ese 1, ¿qué vamos a hacerlo? Lo vamos a bajar. Que baje. ¿Qué número se convirtió? 15. Muy bien. Entonces, 20 menos 5 es 15. Excelente, chicos. Muy bien. Así. Ahora, sigamos trabajando. Vamos a borrar aquí. ¿Dónde está mi motita? Acá está. Yo estoy con los dedos. Mis, con los dedos. Esto usted. Ya, bueno, pues. Ya, ahora sí. 27. Voy a poner aquí 27. Menos 15. Menos 15. Ahí está. Ahora vamos a restar. Empezamos siempre nuestra resta. ¿Por la decena o por la unidad? Por la unidad. Entonces, trabajamos. 7 menos 5. ¿Cuánto es? Tengo 7. Quitole 5. ¿Cuánto me queda? Muy bien. Muy bien. Me queda 2. Muy bien. Ahora, 2 menos 1. Tengo 2. Le quito 1. ¿Cuánto me queda? Muy bien. Por ahí lo dijeron. Más fuerte, chicos. 1. Muy bien. ¿Qué número salió? 12. Entonces, 27. Menos 15 es 12. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, miren acá. 10 menos 8. ¿Cuánto es 10 menos 8? Tienes 10. Quítale 8. Rápido. Rápido, rápido. 10 menos 8. Muy bien. Por ahí. Muy bien. Excelente, chicos. Es 2. Excelente. Y ahora dice, 18 menos 14. Vamos a ponerlo acá. De esa manera lo vamos a trabajar. ¿Ya? A ver. 18 menos 14. 8 menos 4. ¿Cuánto es? 8 menos 4. Quítale 4. 8 menos 4. Muy bien. 4. 4. Excelente. Y ahora, 1 menos 1. ¿Cuánto es? 1 menos 1. Tengo 1 menos 1. Ah, no queda nada, mis. Entonces, ¿qué número quedó? ¿Solamente 0 o 4? 4. Quedó 4. Entonces, 18 menos 14 es 4. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora sí repasamos lo que es las pirámides. De adición, suma. Y la pirámide de sustracción, que es resta. Muy bien, chicos. Ahora vamos aquí. Vamos a trabajar. Pero aquí le falta número, mis. ¿Y qué número es? No entiendo, mis. No entiendo. Vamos a ponerla. A ver. A mí se me ocurre el número 16. Ahí está. 16. Ajá, el número 16. A ver. Si yo tengo aquí 16, lo que voy a hacer es trabajar con el número que me indica y me diga qué es lo que voy a hacer. Si es una suma o es una resta. ¿Ya? Entonces, en este caso me dice que es una suma. Entonces, yo digo, 16 más 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 16 más 2? Cuenta, 16 más 2. Muy bien. 18. Muy bien, 18. Excelente. Muy bien. Ahora dice 18 menos 1. ¿Cuánto es 18 menos 1? ¿Tienes? Ahora aquí, chicos, aquí, aquí. Ya hicimos. 16 más 2, 18. Terminé. Ahora, este 18 menos 1. Lo que me sale lo voy a poner aquí. 18 menos 1. Quítale 1. Quítale 1 al 18. 18 menos 1, 17. 17. 17 más 2, ¿cuánto es? 17 más 2. Súmalo. Muy bien. Muy bien. Es 19. Excelente. Muy bien, chicos. 19. Este 19 voy a trabajarlo con lo que dice acá. ¿Qué dice? Menos 1. ¿Cuánto es 19 menos 1? 19 menos 1. Sí, es 18. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, 18 más 2. ¿Cuánto es 18 más 2? 18. Véganle 2. Muy bien. Es el número 20. Muy bien. ¡Guau, chicos! Estamos viendo cabecitas a trabajar. Excelente. Miren, y aquí tenemos... Vamos a borrar el bodeca. Esto lo usamos solamente para trabajar. Lo que eran las pirámides. Ahora, yo voy a poner un número acá. Miren acá. Yo voy a poner el número 24. Ahí está. 24. Ahora me dice que sube. Lo mismo, chicos. Vamos a trabajar. ¿Cuánto es? 24 más 4. Tienes 24. Agrégale 4. 24 en la cabeza. Esa más 4. 24. Suma. 25. 26. 27. 28. ¡Ajá! Muy bien. Es el número 28. 28 menos 2. Ahora ya está. 24 más 4. 28. 28 menos 2. ¿Cuánto es? 28 menos 2. Al 28. Quítale 2. ¿Cuánto me queda? Vamos, vamos. Como la mamá nos enseñó. Mis, lo puedo hacer aquí. Escribe. Sí, también lo puedo escribir. 28 menos 2. Menos 2. Vamos a poner el rojo aquí. Menos 2. Y la rayita. 8 menos 2. ¿Cuánto es? Trabajamos acá, chicos. 8 menos 2. ¿Cuánto es 8 menos 2? 6. Y como el 2 está solito, ¿qué va a hacer? Lo vamos a bajar. ¿Qué número se volvió? 26. Esa respuesta entonces va aquí. 26. Entonces, 28 más 2. Perdón. 28 menos 2. 26. Muy bien, ¿ya? Ahora, ese 26 que me salió, tengo que seguir con el que está aquí arriba. Entonces, me dice 26 más 4. Bueno, ¿cuánto es 26 más 4? Chuma. 26 en la cabeza más 4. Agregale más 4. 26. ¿Qué sigue del 26? 27. 28. 29. Muy bien. 30. Claro que sí. 30. Ahí está. 30. Ahora, 30. Sigo. No queda ahí nada más, sino. Mira, continúa. Ah, ya. Entonces, continuamos. 30 menos 2. ¿Cuánto es 30 menos 2? 30 menos 2. ¿Cuánto es? ¿Por qué lo usamos nuevamente acá? A ver cómo lo va. A ver. Veamos. 30. 30 menos 2. 30 menos 2. 30 menos 2. 30 menos 2. Al 0, al nada. ¿Le puedo quitar 2? No, no le puedo quitar. Entonces, ¿qué va a hacer el 0? El 0 necesita a su amiga que le preste. Va a pedirle ayuda a su amiga, la número 3. Y le va a decir, préstame 1. Entonces, el 3 le dice, está bien, te prestaré 1. Al prestarle 1, ese 3 ya no es 3. ¿En qué número se convierte? Era 3. Le prestó 1. ¿En cuánto queda? Muy bien. Queda en el número 2. Quedó en el número 2. Entonces, ahí se quedó. Ahora sí, mira. ¿Qué número es? 10. ¿Y cuánto es 10 menos 2? ¿Cuánto es 10 menos 2? Tienes 10. Quitaré 2. Sí, muy bien. Es 8. Muy bien. 8. ¿Y aquí? ¿Bajaría el 3? No, ¿verdad? Porque ya no es 3. ¿Qué número se convirtió? ¿Qué número es? 2. Entonces, ese 2 lo bajó. ¿Qué número salió, chicos? 28. Muy bien, chicos. Así. Y ese es el número 28. Ahora, 28 salió. 30 menos 2, 28. Ahora, este 28 más cuánto, dice acá? Más 4. Entonces, sumemos. ¿Cuánto es? 28 más 4. 28 en la cabeza. Más 4. Suma, suma. 28 más 4. 28. 29. 30. 31. 32. Muy bien. Salió el número 32. Ahí está. 32. No quiere pintar mi plumón. Ya está. 32. Ya está. Y ahora, ese 32, voy a trabajarlo. ¿Menos qué? Menos 2. Entonces, yo digo, 32 menos 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 32 menos 2? Vamos a trabajarlo? A ver. Siempre, si deseas, trabajarlo como la misa está enseñando. No hay ningún problema. 32. Así. Menos 2. Y ahora yo digo. 2 menos 2. Tengo 2. Quito 2. ¿Cuánto me queda? Ajá. 0. No queda nada, ¿no? 2 menos 2. 0. Y como el 3 está solito, ¿qué hacemos con el 3? Lo bajamos. ¿Y qué número salió? El número 30, chicos. Entonces, esa es la respuesta que hemos realizado el día de hoy. Chicos, ¿y qué te pareció? Fácil, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pensar a la cabecita, contar, mis amores, practicar. Bien, el día de hoy hemos hecho un gran repaso acerca de las adiciones y sustracciones en pirámide. Pirámide de suma, adición. Pirámide de sustracción, resta. Y también hemos trabajado las series numéricas combinadas. Así es, chicos. Entonces, esto lo vamos a borrar. Esto es lo que hemos trabajado el día de hoy. Espero que te haya gustado. Síguelo practicando para que lo puedas aprender. ¿Y cuál es la tarea, mis? La tarea, escuche bien. La tarea es realizar cinco ejemplos más parecidos a lo que hemos trabajado el día de hoy. Solamente cinco ejemplos. Esa es la tarea. Nada más. Ese es el reto. Así es que, reto. ¿Qué te reto a ti? Que realices cinco ejemplos más. Eso sería todo. Ahora sí me tengo que despedir. Nos vemos. Cuídense muchos. Adiós.